Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios, estamos estudiando el primer discurso del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, que se da luego del derramamiento del Espíritu Santo y vamos a estudiar hoy los versículos 22 y 23, dice así, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniguos crucificándole, que va poniéndose duro el mensaje, él les está diciendo, escuchen, escuchen las palabras de Jesús, el Nazareno, el varón aprobado por Dios, el que ustedes conocieron haciendo maravillas, al que ustedes vieron cuando multiplicó el pan, al que ustedes vieron cuando hizo sanidades impactantes, al que ustedes vieron resucitar y levantar muertos de la tumba, de ese les estoy hablando, hizo señales, prodigios que Dios hizo entre vosotros por medio de él, ustedes lo vieron, de él mismo les estoy hablando, y dice, a ese entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de iniguos crucificándole, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, no hicieron algo que Dios no hubiera planificado, Dios así lo dispuso, él envió a Jesucristo para que diera su vida por ti y por mí, no era algo que él no supiera que iba a pasar, no era algo que se salió del control de Dios, y cómo pasó esto, no, simplemente era lo que Dios había decidido, por amor a ti, por amor a mí, algunas veces hemos escuchado personas que dicen, es que cómo pudieron los judíos hacer esto, no, efectivamente ellos lo hicieron, pero Dios lo permitió, a Jesucristo nadie le arrebató la vida, él la entregó, porque si no hubiera sido su voluntad, en un abrir y cerrar de ojos, cae el fuego del cielo y los incinera a todos, él lo permitió, él se quedó ahí, ya era ese el plan de Dios, el consejo de Dios, el anticipado conocimiento de Dios, ya él lo sabía, y les está diciendo a este, que por eso mataron y crucificaron, de él les estoy hablando, no había duda de quién les hablaba, no había duda, todos ellos sabían de quién estaba hablando, porque estaba muy reciente la muerte de Jesucristo, y a pesar de que Jesucristo resucitó y habían distorsionado diciendo que no había resucitado, y había muchos ahí con dudas de si sí o si no, él les está diciendo, de él mismo les estoy hablando, el que fue desechado, de él les estoy hablando, directo, conocían, no estaban las comunicaciones como hoy en día, que se sabe lo que pasa al otro lado del mundo en el mismo momento aquí, pero las comunicaciones, pero de todos, aunque no estuvieran las comunicaciones así, se sabía, la noticia fue notoria, fue grande, todos sabían lo que había pasado, y él les dice, de él les estoy hablando, cuando nosotros presentamos el Evangelio, tenemos que hablarles a las personas y decirles de quién le estamos hablando, de Dios, de ese único Dios todopoderoso, creador de todo cuanto existe, que es soberano, pero que nos ha amado de tal manera que envió a Jesucristo al mundo a morir en lugar tuyo y mío, y dio su vida para darnos vida a nosotros, vida en abundancia, y nosotros tenemos que reconocerlo a él y invocar su nombre para ser sus hijos, y entonces lo podemos llamar padre, esto es glorioso, esto es glorioso, pero tenemos que decir de quién estamos hablando, no es de una idea, no es de un mito, no es de algo que a saber que es etéreo, no, es real, él estaba diciéndoles de quién les estaba hablando, cuando presentemos el Evangelio, digamos de quién estamos hablando, así no va a haber duda, vamos a ir a platicar con el Señor, y le vamos a pedir que él nos dé oportunidad de poder hablar y presentar el Evangelio a algunas personas, o a muchas personas, y que sea él quien nos dé la palabra, que nos dé la palabra para decir, no nos confundamos creyendo que nuestras palabras van a convencer, es el Espíritu Santo el que convence del pecado, pero nosotros somos, estamos dispuestos para ser usados por el Señor, para que escuchen la palabra de Dios a través de nuestra boca, para ser la boca de Dios aquí en el mundo, vamos y platiquemos con el Señor y pidámosle que él nos ayude, que él nos dé sabiduría, que él nos dé ese denuedo que le dio al apóstol Pedro para hablar su palabra, y que muchos sean convencidos del pecado, invoquen el nombre de Dios, pidámoselo al Señor, dispongámonos en sus manos, confesemos nuestros pecados, pidamos perdón, alabémoslo, glorifiquemoslo, bendigámoslo, y tengamos un excelente momento con Dios, que el Señor los bendiga. ¡Gracias!